la fundación compromiso merece nació hace creo que dos años o tres años algo así no recuerdo muy bien y entonces ahora le vamos a dar más forma no entonces a partir este año 2024 ya se ha incorporado lucía que va a ser su directora la directora de la fundación y el edificio de casacunde que compramos en junio va a ser la sede de la fundación entonces lo que vamos a hacer es vamos a restaurar todo el edificio y vamos a destinar a la fundación esa va a ser la sede central de la fundación donde van a ser sitios de vamos a orientarnos la fundación a sobre todo niños jóvenes bueno niños y adolescentes también para mejorar la educación porque creo que al final la base de la sociedad en la educación en todos los aspectos si queremos mejorar como sociedad debemos mejorar la educación si queremos crear oportunidades hay que mejorar la educación no si por ejemplo queremos que una persona un chico una chica me da igual venga a poner su empresa aquí si es de linares será porque ha estudiado ha generado una oportunidad a tener una idea y viene luego a su ciudad a ponerla no entonces nosotros vamos a crear unas becas para pero para becar a estos chavales que quieran que quieran estudiar vamos a también a crear becas para que estudien años completos en inglaterra que puedan perfeccionar su inglés vamos a ver carlos por ejemplo imagínate un señor que quiere estudiar medicina tiene unas notas muy buenas y a lo mejor la mejor facultad de medicina está me lo invento en orlando oye pues nosotros le becamos para que se vaya a estudiar medicina a orlando y ese y generarles esas oportunidades entonces vamos a empezar a darle forma yo espero que para marzo lo tengamos ya listo marzo abril vamos a crear también unos premios donde lo comunicaremos a todas las asociaciones cofradías colectivos no que desinteresados que no tienen ánimo de lucro y que se dedican a ayudar a nuestro entorno y para el año 2024 vamos a donar 500.000 euros a toda esta asociación incluso vosotros a todos los que todos los que nos pidan ayuda lo vamos a lo vamos a hacer y y bueno te lo quería comentar porque quiero que quiero enfocarme en linares es verdad que teníamos más destinos son más destinos para ayudar infinitos no pero al final lo que quiero es enfocarme aquí enfocarme en la comarca enfocarme en la ciudad y que ese esfuerzo que hacemos esa donación que hacemos se note no y sea sea cuantificable se pueda notar y podamos ayudar a personas que están aquí y que desgraciadamente son personas normales que están pasando un bache económico que están pasando un mal momento o que tal vez por su economía a su hijo no lo pueden mandar a inglaterra no lo pueden dar una educación mejor universidad tal porque no tiene esos recursos económicos nosotros sí tenemos y lo vamos a ayudar entonces también vamos a creo que ya le hemos mandado un correo electrónico vamos a poner contacto con todos los directores y directoras de los colegios de la ciudad e institutos y vamos a comentar todo esto para que ellos nos digan a quién deberíamos ayudar a cómo hacerlo y cómo enganarlo todo pero que si te digo que este año vamos a hacer esto incluso me ha ilusionado que con las nuevas áreas de servicio de verdad porque es un tema que me ilusiona mucho ayuda a ayudar a las personas me llega mucho